Guadalajara celebrará la festividad del Corpus Christi el domingo 23 de junio. El primer acto será una función religiosa que comenzará a las diez y media en la Iglesia del Fuerte de San Francisco, que estará cantada por el coro Novi Cantores de Guadalajara. Seguidamente comenzará la procesión en el Fuerte, bajará hasta la calle Boixareu Rivera y la recorrerá hasta llegar a Santo Domingo, donde pasará por la alfombra y el altar de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz. Una vez llegue la comitiva a la calle Mayor, bajará hasta la Plaza del Jardinillo, donde la espera la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En la calle Miguel Fluiters, pasará por la alfombra ornamental confeccionada por la Cofradía de la Pasión del Señor y continuará por las calles Teniente Figueroa, Ingeniero Mariño y la Plaza de Santa María, donde estarán las elaboraciones de las Cofradías de la Virgen de los Dolores y del Cristo Yacente del Santo Sepulcro. La procesión finalizará con la bendición eucarística a cargo del obispo Atilano Rodríguez. Tanto el Ayuntamiento como las Cofradías animan a los vecinos a engalanar sus balcones para este día.